El día está hoy para yo tomar, Dios mío. Yo voy a comprar aunque sea 20 de esta hoy. Ay, verdad que yo tengo que dar una palabra al pueblo. Hoy quiero decirle a ustedes que Dios transforma los corazones. ¡Wow! Dios mío, pero esto sí está bueno hoy. Fue mi amor bonito una mañana y esta vez. Ay, no lo pude recuperar, Dios mío. Pero qué día que está bueno hoy, Dios. Cuando una mujer decide olvidar. Ay, Dios mío, no hay nada en la tierra. Espérate, hoy se va a beber nada en la tierra que le haga cambiar. El día está hoy para yo tomar, Dios mío. Yo voy a comprar aunque sea 20 de esta hoy. Porque el día está caluroso y nadie me va a tranquilizar. Que se pudre el mundo. Ay, Dios mío. No, pero yo tengo que comprarme aunque sea 20 más. Hoy yo tengo, a mí me tienen que recoger, no sé cómo, pero es un tigre, no sé cuál. Porque hoy se bebe. Dios, espérate. Espérate, porque hoy se bebe. Cuando una... No, pero esa no está. Se fue mi amor bonito una mañana. ¡Guay! Y esta vez yo no la supe recuperar. Pero se vuelve, porque vuelve. Dame a buscar dinero, que voy a comprar más cerveza. Se acabó esa ya. Bueno. Hoy se va, bebé. Y de a duro. Mira. Ay, verdad que yo tengo que dar una palabra al pueblo. Pero yo siempre estoy preparada aquí con mi chalequito. Para ir a dar esa palabra que siempre están esperando, mía. Ay, Dios mío. ¿A quién voy a engañar? A todo el mundo. Para ir a dar esa palabra. Esta sierva que siempre está ungida. Buenos días. Yo sé que me estaban esperando hoy para darle la palabra que siempre yo vengo a darle. La palabra de transformación. Quiero decirle que hoy en día, Dios le trajo una palabra. Ay, pero siento candela. Siento que mi cuerpo se está quemando en este día. Hoy quiero decirle a ustedes que Dios transforma los corazones. ¡Guau! Dios mío. Pero esto sí está bueno hoy. Quiero decirle que Dios está con cada uno de ustedes. Y trae sanidad en su vida. Aleluya. Padre, pero Dios, pero ¿y qué es lo que yo siento? ¡Qué candela! ¡Ramas allá! Dios mío, esto sí está bueno. Quiero que me contacten ahora mismo a mi número. 809-586-4400. Llámenme y contáctenme ahora mismo. Que Dios le tiene una palabra de vida y de salvación. Aleluya. Ahora recibo llamadas de cada uno de ustedes. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aleluya! ¡Vamos, vamos! ¡Quiero llamadas! Estaré el día entero aquí esperando su llamada. El que quiera contactarme, acuérdese el número. Llamen ahora para darle su palabra. ¡Llamen, llamen! ¡No se detengan! Que Dios tiene una palabra para ustedes. Dios me le bendiga. Hasta hoy ha sido la palabra. Pero no dejen de llamarme y contactarme para darle su palabra. O que reciban sanidad en el nombre de Jesús. ¡Llamen! No se olviden de mi número. ¡Llamen ahora! ¡Dios me le bendiga! Soy la sierva Ramasaya. Y no olviden contactarme para darle la palabra. ¡Dios me le bendiga! ¡Dios me le bendiga! Estamos bien, gracias a Dios. ¿Quién me habla? Le habla Andrés. Yo vi su transmisión hace un momento. ¡Aleluya! Cogí su número de teléfono porque yo necesito de la oración. ¡Amén, amén, amén! ¿Por dónde usted vive? Yo vivo en la calle Zanahoria de Villahermosa. Número 00. Ah, pero yo estoy cerca de ahí como a Cuatroquinas. Yo puedo pasar por allí. Oh, no, pero venga ahora mismo porque yo voy de salida. Venga para darle esa oración que usted la necesita. Siento por aquí, por el teléfono. ¿Usted necesita esa oración ahora mismo? Sí, sierva, sí, sierva. Realmente la necesito. Que Dios rompa la cadena. Yo estoy casi, casi descarriado. Pero ya yo voy para allá. Yo siento que por parte de Dios, usted me está hablando. Yo siento como ya de aquí del teléfono, como algo que se está desprendiendo de su vida. Venga ahora mismo. Voy para allá. Sierva, gracias por invitarme a pasar, de verdad. Amén. Bienvenido. Vi su transmisión. Poderoso, ¿verdad? Demasiado, demasiado. Y yo le llamé porque realmente necesito la oración. Amén, pero para eso estamos aquí. Bueno, ¿sabe qué es lo que pasa? Que yo no tengo tanto tiempo siendo cristiano. Ok. Y tengo una debilidad muy fuerte. Y sentí de parte de Dios yo venir de donde usted y vi esa esencia, ese poder. Pero debilidad. Pero ¿cuál debilidad? Tengo una debilidad bastante grande. Me da vergüenza decirlo, pero se lo voy a decir. Suelte, suelte esa palabra. Yo se la voy a decir porque realmente necesito ser libre. Sí, venga. Mi debilidad es realmente, yo tengo problemas con dos cosas. Sí, dígame, ¿cuáles son sus problemas? Cuénteme. Una es la masturbación. Suelte eso. Sí, demasiado. Realmente me da vergüenza decirle, pero son las 10 de la mañana y ya voy por la número 3. ¿En serio? Pero usted no está fácil. Y mi otra debilidad es que no soporto ver a una mujer. ¿Cómo? Sí, sí, de que tengo una mujer al lado, de una vez siento esa esencia que quiero. Quiero, quiero. Me dio calor. Usted no importa que yo me quite esto. No, ciega, pero yo necesito que usted me dé una palabra y ore por mí. Sí, claro. Por mí. Dígame, dígame algo, por favor. Entonces usted siente una debilidad por las mujeres. Sí, esa es mi debilidad. ¿Y usted cree que puede morar? No, usted llegó al sitio indicado. ¿Verdad que sí? Claro. Pero hay un problema. O sea, no es un problema. Usted tiene que acotarse conmigo. Usted verá cómo esa debilidad se le va a ir, se le va a salir de adentro. Sí, el mayor. ¿Usted cree que eso está bien? Claro, pero usted tiene una debilidad por las mujeres. Sí, sí. Pues entonces yo soy una mujer y usted es un hombre. Entonces nosotros lo que podemos hacer, vamos a acotarnos. Usted verá cómo esa debilidad se le va a ir. Usted verá que de una vez usted no va a sentir que sea debilidad por nadie. ¿Usted cree que...? ¿Usted no duda? Bueno, mire, yo le voy a ser sincero. Usted es una ministra del Señor y si usted entiende que así se puede quitar esa debilidad. Claro que sí, mire. Y después le hacemos la oración como es. Pero esa debilidad yo se la voy a quitar ahora mismo. Vámonos. Pues está bien, entonces. Dime y ahora, ¿cómo usted se siente? ¿Está libre? ¿Está liberado, verdad? Cielo, mire, yo le voy a decir sincero. Yo me siento bien. Claro, pero que se le nota que usted está bien y está bueno. Pero yo no sé, no me siento bien por otro lado. ¿Pero qué es lo que pasa? Yo creo que esto no es de Dios. ¿Cómo que no es de Dios? Sí, yo sé que yo soy nuevo creyente, pero... Pero eso está bien. Dios lo mandó a donde la profeta a liberarlo y ya usted está libre. Yo no siento que eso haya sido como que esto... Yo vení para acá... ¿Usted está dudando de mi palabra? Es que... ¿Usted no cree en los milagros, verdad? Yo la siento rara a usted. Usted como que... ¿Cómo que es rara? Es que eso no, como que no es de Dios, ¿no? Mire, mire, le voy a decir una cosa. Si usted no cree en Dios y no cree en los milagros, se me va de ahí ahora mismo. Váyase media ahí, váyase media ahí. Usted es más tiempo como raro. ¿Cómo raro es usted? ¿Está loco hoy? Dígame, ciego, dígame, ¿a qué usted vino? Dígame, Dios me le bendiga. Amén, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Mío, siento un fuego en este día. Me voy predicando el otro día, ciego. Sí, mire, poderoso. Me gustó ese mensaje, el mensaje me llegó. ¿Verdad? Sí, mire, pero... Tengo que aunque se sirva a que me ore por mí. Amén, pero aquí estamos, a recibir esa palabra. Siento una debilidad y quiero, ¿verdad?, que usted clamara a Dios por mí, para que Dios me pueda fortalecer. Amén, pero... Sí. Usted tiene tres mil pesos. Pero tres mil, ¿sí? ¿Tres mil pesos le estoy cobrando? Por una oración, ¿sí? Para darle la palabra y una oración. Usted está volviendo loca, ¿eh? Pero, ¿cómo que yo me...? No, 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 no. ¿Tengo que aunque me toque? Loca por tres mil pesos. No, no, no. Pero venga, usted está dudando de mi palabra. Y cuando yo doy una palabra, se cumple. No, pero la palabra ya no se vende. ¿Cómo que...? No, no, no. Pero, mire, váyase a media y hágame el favor. Me voy de aquí, me voy de aquí. ¡Sarga volando! Pero venga, acá, porque... No te sirve eso. Pero venga, acá, la gente está loca. Viene a buscarla. Viene a buscar la palabra. Viene a buscar la oración y no vienen a traerle nada. Pero a mí, a esta sierva, una sierva que está reconocida en el mundo mundial. No, pero venga, acá, la gente... No, pero yo tengo que tener... Déjame hasta cerrar esto, que no venga otro. Dios mío, yo que hoy iba a beber cerveza, ya se me quitó hasta la bolu. Dime, mi amor. Otra vez me molestaste aquí. Tú no me molestas, mi amor. Tú eres mi hija, dime. Ay, mamá, no tenemos demasiado gasto. Mira, en la universidad me pusieron mucho trabajo. Hay que pagarla. Tenemos tres meses atrasado. ¿Cómo vas? Pero tú no me habías dicho nada. Pero tú sabes que todo el mes hay que pagarla. Tú tienes que acordarme eso también. ¿Cuánto es? Dime, ¿cuánto es? Un mil de mil pesos por todo el trabajo y todo. Bueno, vamos a ver cuánto hay aquí. Vamos a darte lo que hay aquí. Unos, dos, tranquila. Tres, cuatro, cinco, seis. Tranquila, mi amor. Siete, ocho, nueve, diez, once. Se va agarrando ahí. Para, sí, después yo te consigo los otros. Ya tú sabes, va agarrando eso y hablamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, sierva. Dios me le bendiga mucho. ¿Cómo está usted? Bienvenida a mi casa. Amén, amén. Muchísimas gracias. Sí, bienvenida, pero tú me haciendo. No, no, mi amor, yo así despido, yo estoy mejor. ¿Qué le pasa hoy? Porque yo voy a dar una palabra a usted que se me mandó a decirle a usted. Pero vas, porque usted está enterada, hay mucho calor. Usted está relajando con la cosa del señor. ¿Cómo así, sierva? El señor me dice que le diga a usted, usted está bebiendo cerveza. Mire, usted está, mire, usted está tomando el pelo. ¿Verdad? Claro que sí, porque yo no tengo que relajar con la cosa del señor. Usted lo está haciendo tan poco menos. Usted está fumando así, sierva. Pero, sierva. O sea, que no tiene que ser. Mire, sierva, usted está relajando con una risa de Dios. Usted está jugando números. ¿Tú estás yendo? Claro. Es el señor que me lo dijo. Es el señor de mí que está saliendo. Mire, sierva, usted se me puede ir de mi casa. Otra cosa usted está haciendo también, que no le agrada al señor. Se está acotando con cuánto hombre que diciendo que usted está dando una palabra. Mire, sierva, por lo que usted entró, salga por ahí. Sí, mi amor, sí, mi amor, pronto yo termine, yo me retiro. Y eso no es cosa que usted tiene que estar haciendo. Eso no es debido. Delante de la señora, eso no es debido. Usted está hablando de nada, vámonos, vamos a ver, mi hija. Estoy hablando de nada. Vamos a escuchar eso. Y otra cosa el señor me dice a mí también. Que su hija se la va a quitar del medio. ¿Cómo que me la... Mira, con eso no relaje. Se la va a quitar del medio. Ay, mami, me estoy sintiendo un mal. ¿Cómo? Mi hija me... Ay, ay, no. Tiene que no es relajo. No, mi hija, no. Tiene que no es relajo. Mi hija, no. El señor no te relaja. Llévame a mí, Dios. No, no deja con la cosa del señor. ¿Usted está viendo lo que le está diciendo? No. No, no. Es el señor que le mandó a usted esa palabra. A mi hija, no. Llévame a mí. El señor, mi amor, se respeta. Toda la cosa no se relaja. Mi hija, no, por favor, Dios mío. Perdóname, Dios. Perdóname, Dios mío. Devuélveme mi hija, Dios mío. Mi hija, devuélvemela, Diosito. Llévame a mí mejor. Perdóname. Ay, Diosito, no. Mi hija, no, Dios. Por favor, devuélvemela. Mi hija, devuélvemela. ¡De devuélvemela, por favor, déjame a mí mejor. ¿Usted qué va a ver ese video? Esta mujer estaba jugando con la cosa del señor. Y con la cosa del señor nadie juega. Nadie relaja con la cosa del señor. Ella jugaba número. Ella bebía cerveza. Ella se acotaba con cuantos hombres venían a su casa a pedirle una palabra. Ella lo que sea que se lo llevaba a la cama. Usted qué va a ver ese video. No haga lo que hizo esa sierva. Arrepiéntese. Porque el señor viene pronto. Y con la cosa del señor nadie puede jugar. Nadie puede jugar. Este video, que sea de edificación para su vida. Pero no vaya a ser lo que hizo esa mujer. Arrepiéntase al señor. Porque el señor viene pronto. Y que nunca sea tarde para ustedes. Dios le bendiga. Seguimos caminando con Dios. ¡Se, se, ve!